Hoy, primero de mayo, Día del Trabajador. El pueblo ecuatoriano es un país en donde hombres y mujeres trabajan. Noches, días, madrugadas, semanas enteras, en fin. Pero todos trabajan y han sacado a este país adelante. Y nuestro país ha estado atrás y está atrás, no por la culpa de los ecuatorianos, por la culpa de la política y de los políticos corruptos que siempre nos han gobernado. Desgraciadamente. Y hoy, por el Día del Trabajador, quiero mencionar a un sector en los cuales ustedes siempre van a ver primerito ahí, parado en un banco, en una institución, en una empresa, en una fábrica, que son los guardias. Estos señores guardias trabajan 12 horas diarias, parados. Algunos de algunas instituciones o oficinas o empresas, le dan un balcón para que se siente y trabaje más cómodo. Muy pocos, pero la mayor parte pasan parados 12 horas. 12 horas en la noche, 12 horas en el día. Trabajan de lunes a domingo. ¿Y saben cuánto ganan estos señores? El básico. Muchos un poquito más. 500, 600, hasta 700. Detrás de ellos están lo que dicen las empresas de seguridad, entre comillas. Estas empresas de seguridad tienen un dueño que firma los contratos con las instituciones, con las empresas, no por los 500, 600 o 700 dólares. Estas empresas realizan los contratos por un valor, por cada guardia, mil dólares, mil quinientos, hasta dos mil dólares. Los pobres guardias, quienes están trabajando todo el día parados ahí, ganan apenas el básico, trabajando 12 horas diarias, no tienen horas extras, no tienen horas nocturnas, son realmente explotados. Quien se beneficia es el dueño o los dueños de la dicha empresa de seguridad. Ellos se llevan más de la mitad de lo que gana el guardia. Si una empresa de seguridad tiene unos 30 guardias, solo ganándose 500 dólares por cada guardia, son 15 mil dólares que se gana el dueño. Y ahí que paga una secretaria, que paga un contador, y por aquí una oficina, no le va a pasar más de unos 2 mil dólares. Entonces, miren, señores, cómo hay todavía en nuestro país la explotación laboral, la tercialización. Y los gobiernos no han hecho nada para quitar este mal que ha venido por décadas atrás, explotando a estos señores, que ustedes le ven siempre en un negocio que son los guardias. Lamentable, pero serio. Y cierto, quisiera que algún gobierno dé por terminado esta forma de explotación laboral en donde muchos jóvenes, por la falta de trabajo, por la crisis económica, tienen que aceptar y trabajar 12 horas, arriesgando su vida, ganando una miseria y trabajando para el dueño de la empresa, que es quien realmente se beneficia de su trabajo. Y encima de eso, tienen multas, tienen sanciones, y muchos de ellos salen sin sueldo. Un día, un lindo día a todos, y un lindo día a esos jóvenes, a esas mujeres, que trabajan como guardias en todas las instituciones, y que son explotados.